Cometa Galáctico, un golpe duro en tu trayectoria, pierdes la caballera ante Rudy Santana. Sí, claro que sí, la verdad, esta noche fue a quedar guardada en mi memoria y en mi corazón. Yo nunca me esperaba este resultado, me sentía capaz, me preparé mucho para llevarme la victoria a mi casa, pero lamentablemente me agarré una llave que no pude zafarme, me destimbó el hombro y lamentablemente perdí la lucha. Pero esto no queda aquí, más adelante, le voy a pedir una oportunidad, otra lucha más, para ver si se puede dar otra vez su retiro, su caballera, lo que sea, pero esto no va a quedar así. Eres un luchador joven, te queda un gran trayectoria, ¿no tienes miedo o pensado a apostar la máscara contra la carrera de Rudy Santana? Híjole, la verdad, ya hablar de mi máscara ya es algo que pesa demasiado, demasiado, pero la verdad sí, sin problemas, si quieren máscara contra retiro, sin problemas se la doy. Esto no se va a quedar así y pues aquí está mi máscara para apostarla. A mí me enseñaron que las máscaras, la caballera y los campeonatos son para exponerse, entonces no hay otra cosa. Si quieren máscara, la voy a decir con eso. Al público que esta noche salió triste por tu perdida, ¿a qué le puedes decir? Claro que sí, la verdad, todo este público se entregó, me apoyó, me gustó y yo vi mucha gente que lloraba junto conmigo porque mi caballera caía. Solo se agradezco, la verdad, lo defraudé, pero espero una revancha para que se lleven un buen sabor de boca.